Y aquí, otra vez, Proyecto 1 Ya comprendí, de veras no me cierres Me engañas y me hieres por dinero Tú, te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money Talks, tan interesada Buena para nada Money Talks, tan interesada Buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue viviendo, me parto en mi hueso Y me gusta a ti jugar con los hombres Y quiero tuyo, no tiene nombre Me basta aquí, fallada, allá, pa' acá Cada vez, con un chico diferente Tú te la privas de inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash, dinero sucio Fui a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa Pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh sí Ella pasó Oh no Ella se volvió Como una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Que, que, que Robert, Robert Tommy Con él se me fue Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue 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 No pares No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo Tú no eres casado, me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que tú sabías que es proyecto uno de la Ahí está, ahí está, tú se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, tú se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Chocolate, 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 chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Choco, de canela, de canela, de canela Choco, 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 choco Un poquito más suave Estoy aquí, siempre pensando en ti ¿Qué tal mi amor? ¿Ves cómo pasa el tiempo? Hace tanto que ya no te veo Y eso entiendo en cada momento Yo por aquí, tú por allá Dime si eso no es tormento Y yo deseando tenerte a mi lado No puedo aguantarme no más Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar ¿Qué tal mi amor? Amoré El teléfono no es suficiente Tengo ganas de verte y tocarte Tú siempre estás en mi mente Yo por aquí, tú por allá Dime si eso no es urgente Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar Y poder te acariciar Yeah, baby Ay, excuse me Soy Yo Hice los sueños Pero te voy a pensar Hace tiempo ya Que te estoy tratando Cada día que pasa Más me vas gustando Ay, si tú supieras Lo que yo daría Por acariciarte De noche y de día Ay, mírame cómo me tienes Amada Tú no ves cómo me tienes Aficia Yo no sé qué voy a hacer Si no me das tu querer Fíjate cómo me tienes Con un pelo enamorado Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más Cruciframido Déjame tener algo contigo Quédate un poco más Sé que pensarás Que yo estoy bromeando Pero te aseguro Que no estoy jugando Ay, si tú supieras Lo que yo daría Por acariciarte De noche y de día Ay, mírame cómo me tienes Ay, mírame cómo me tienes Amada Tú no ves cómo me tienes Aficia Y yo no sé qué voy a hacer Si no me das tu querer Fíjate cómo me tienes Te espero enamorado Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más Cruciframido Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más Cruciframido Déjame tener algo contigo Porque quieras Porque quieras tú Porque quieras tú Porque quieras tú Porque quieras tú Whatever you want Música ¿Cuál es ahí en mí? A mí, a mí, a mí, o yo Música 25 horas en tu vida, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí 25 horas al día, a mí, 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 a mí Ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se comuda el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves, me vas a enloquecer Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre busca en una mujer Tú puedes confiar en mí y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves, me vas a enloquecer Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Tú sabes quién es Ser dueño de tu amor, un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres, no me hagas suplicar Todo mi corazón te voy a dar Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Yo sé que te gustó, te gustó Esto, ah Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó